Muy buenas noches, les habla William Dow, el alcalde de Cartagena. Estamos viviendo un momento crítico en la ciudad en este momento. Como es de conocimiento público, el pasado viernes 25 de febrero, la administración distrital emitió un nuevo decreto, el 279 del 25 de febrero de este año, mediante el cual se adoptan medidas restrictivas de circulación de vehículos tipo motocicleta en la ciudad de Cartagena. Después de múltiples mesas de socialización que se realizaron con el gremio de motociclistas durante el año 2021 y el presente 2022, la administración distrital optó por tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía cartagenera, entendiendo que el bien común está por encima de los intereses particulares de un gremio o un sector. Luego de conocerse este decreto, diversos grupos de motociclistas de la ciudad han publicado en las redes sociales audios amenazantes, anunciando bloqueo en más de 50 puntos de la ciudad, donde anuncian obstrucción de las vías públicas, con el objetivo de paralizar la ciudad, de generar caos y bloqueos en diferentes zonas, incluso violando derechos fundamentales del resto de la ciudadanía y bloqueando el tránsito de ambulancias, vehículos de servicios públicos, amenazan con encender caes de la policía, los buses de Transcaribe y hasta atentar contra edificios donde funcionan sedes del distrito. Al parecer, ya están planeando acciones terroristas. Si bien la protesta es un derecho social garantizado por nuestra Constitución, la obstrucción a las vías públicas puede afectar el desarrollo habitual de la ciudad, escenario que no permitiremos en ninguna circunstancia. Y ante ello, hemos convocado mesa de coordinación de la protesta social en el barco del cumplimiento del decreto 003 del año pasado, porque no vamos a permitir que por defender un derecho que ellos alegan, se genere un perjuicio a toda una ciudadanía. Este comité se acaba de reunir, lo terminamos ahorita y están todas las autoridades también de acuerdo y plenamente conscientes que se respetará el derecho a la protesta social, el derecho a la protesta pacífica. El Código Penal, en su artículo 353, indica y abro comillas, la obstrucción de vías públicas que altere el orden público y atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y multa de 13 a 75 salarios mínimos. Y quiero alguna parte aquí, un momento para decir que los audios que han estado circulando por toda la ciudad, incitando actos de violencia, incitando a la comisión de delitos, estamos solicitando sean investigados y judicializados las personas que están promoviendo el terror en Cartagena. Otra cosa, no está que desde la misma superintendencia de transporte, a través de la resolución 10.975 del 15 de octubre de 2019, abrieron una investigación administrativa contra el DAT, formulando un pliego de cargos por una supuesta ineficiencia y omisión al momento de desplegar los instrumentos para controlar y combatir el transporte ilegal e informal. ¿Qué quiere decir esto? Desde Bogotá nos abrieron proceso para sancionarnos y eso no es cualquier multica que nos van a poner, eso es mucho dinero, a sancionarnos a la alcaldía de Cartagena, al DAT. Si alguien va a ir preso, seré yo, porque no hemos hecho cumplir las normas que vienen de orden legal. Este decreto que expedimos el viernes, no es en contra de los motociclistas de la ciudad, sino que busca defender el derecho a la vida y a la dignidad. Además, favorece a las familias, porque permiten que hasta cinco personas del mismo núcleo familiar se inscriban en la plataforma, haciendo uso de su motocicleta como transporte familiar. Esta inscripción la pueden hacer a través de www.transitocartagena.gov.co www.transitocartagena.gov.co para registrar. Hasta la fecha ya se han inscrito más de 2.213 motos en tan solo dos días. Sigan haciéndolo y podrán gozar de todos los beneficios que este decreto le da, que antes no existían. Adicionalmente, el DAT inició una campaña pedagógica para socializar el decreto, aclarar las dudas y explicar detalles de la medida. Esta campaña se extenderá hasta el 6 de marzo. Bueno, quiero que toda la ciudadanía comprenda que no buscamos confrontación, no buscamos confrontación. Les rogamos que miren otras alternativas. No podemos dejar que por existir hambre, desigualdad, problemas sociales en Cartagena, y eso lo reconozco y me parte el alma, me duele, pero no podemos dejar que Cartagena opere como una tierra sin ley, sin orden, sin institucionalidad, por el derecho a existir la pobreza. Esto no le va a quitar el pan de la boca a los hijos de la gente que se dedica al mototaxismo. Tendrán sí que reacomodarse, tendrán de pronto que buscar la manera de complementar lo que está haciendo Transcaribe. Piensen, por ejemplo, en la última milla, las carreras dentro de los barrios, desde la casa de la persona hasta la estación de transporte masivo. Rebúsquense, siguen abiertas otras avenidas, pero es que no podemos perjudicar a toda la ciudad por unas personas que están pasando apuros. Los apuros seguirán y tampoco podemos darle empleo a 80 mil personas de la noche a la mañana. Bueno, Dios nos acompañe, nos ilumine a todos los cartageneros para que el día de mañana y todos los días subsiguientes salgan muy bien, en plena calma, sin violencia. Los quiero mucho. Hasta luego.